¿Qué tal gente? Bueno, como lo prometido es deuda Acá tengo el boceto de Ladybook Que he prometido en el anterior video Y bueno, de pronto comentar Bueno, hasta ahí llegamos ya Para empezar al siguiente paso Que es lo que quiero seguir practicando Pues para la parte como decía en el anterior video Para empezar ya con el color Porque pues igual siempre Se tiene que llevar un proceso Pues para todo Mejor dicho Entonces pues lo que tenemos aquí Pues ya tengo aquí el boceto más o menos Lo que utilicé fue este Este lápiz que es un lápiz normal De un HB, un Faber-Castell Yo creo que es el brasilero Y ya pues con lápiz borrador Y borrador este pues normal Ese que tengo ahí Y este que es un portaminas estándar Bueno, normales, eso no importa Porque igual pues son cosas muy básicas Que se están usando Y un papel de 90 gramos Que es un papel bon La fotografía pues ahí está la fuente Es de un blog Y es de Ladybook Bueno, no conozco mucho la historia de Ladybook Pero pues sé que es de una película Y que... Y por lo que están viendo O sea, lo que están viendo acá Pues está la original Y aquí está pues el derivado Entonces pues igual Lo primero que yo empiezo haciendo siempre Pues es una cuadrícula Una repícula Que pues ahí se ve Ahí está Y no, sin embargo Después de eso Nada más lo que uno ya pues Empiezas a dibujar y a mirar Y pues igual ahí va saliendo las cosas O sea, ahí va saliendo todo lo que se va haciendo Y pues es un proceso, ¿no? Es un proceso Y igual de todas maneras Ustedes ven aquí en los labios Pues todavía hay un poco de errores Con respecto a lo que está en la realidad Pues en lo que está en el... En el otro, ¿no? En el original Que igual eso se va cambiando Porque siempre hay una visión Que uno tiene Al hacer estos dibujos Y bueno, ahí ustedes lo están viendo Un poquito torcido Porque pues yo estoy sentado Entonces de pronto Si uno lo pone como más recto Pues se va a poder ver Igual no tengo como colocar la cámara fija Entonces pues por eso lo hago así Y aquí pues igual Yo no sé por qué Hasta qué punto Aquí en este momento Ya puedo empezar a hacer lo del coloreo Porque ya le pues O sea, siempre uno como artista O como dibujante De cualquier cosa Uno siempre pues se deja guiar Por los instintos Y por lo que desea hacer Entonces Y lo que el mismo dibujo quiere Que uno haga O que uno vaya haciendo Entonces uno pues igual Va como metiéndole Su propio estilo Su propio diseño Porque igual estos son personajes Que ya están creados, ¿no? Entonces son personajes que Pues que ya existen Además tienen propietario Como he dicho en otras cosas Pues igual Es como si Ya tienen dueño Entonces igual Uno tampoco se va a apoderar Pues de esos De esos De esos Derechos Simplemente lo que uno hace Es una reproducción O una obra derivada De lo que uno está viendo Y de todas maneras Ya le empieza uno a meter Pues su estilo Y empieza a corregir Digamos estos errores Que estoy haciendo ahí Mientras voy hablando Es que igual En el esquema Digamos Lo bueno que tiene De hacer este método Que estoy haciendo Que primero se trabaja Con un HV Y ya después Este que es una mina A05 Que es de Stanley Lo que pasa es que Igual ya Uno después de que Tiene el boceto Pues así dibujado Con el lápiz Es mucho más fácil Dibujar Porque es un lápiz Que es más suave Y que no rasga el papel Y también es mucho más fácil Dibujar con un lápiz De toda la vida Que dibujar con Alguna herramienta Más profesional Bueno con otros marcadores O con otras cosas Siempre es lo básico Digamos yo lo que Además me siento mejor Haciéndolo con un lápiz Porque es como más fácil Para la utilización Entonces yo lo hago así Y después ya Cuando ya tengo Pues una cosa Más o menos Que me va gustando Porque igual Siempre se va borrando Y también Lo que uno está viendo Porque pues Si ustedes miran Ahí tiene pues Sus ojos Lo más difícil Que uno hace En un retrato O en un dibujo Son los ojos O sea Los ojos y las manos Aquí no leemos las manos Porque pues no las tiene ahí Pero los ojos Sí siempre es lo más difícil O sea digamos En este dibujo Lo que se hizo Fue encajar primero Lo que es la cabeza Y de todas maneras Si ustedes miran Hay una O sea lo que es la volumetría De lo que vienen siendo Las planchas pues Del pelo Y toda esta parte Todo esto Pues Se va Se va Que se va Se va colocando Como O sea La forma El volumen De lo que se va haciendo De lo que se va mirando Y pues igual Eso ya son cosas Que cada uno Puede ir haciendo O sea Eso es difícil de explicarlo Porque pues igual Eso es un proceso Del dibujo ¿Sí? Entonces son como que Cosas que cada uno Debe ir haciendo Y pues lo importante Es como No sé O sea como mostrarlo De pronto Por lo que uno Se compromete Uno que va a hacer Una cosa Pues igual La tiene que hacer Y no porque La tenga que hacer Sino porque igual Como que Es un proceso Que uno mismo Va haciendo en la mente Yo no soy zurdo Pero puedo estar Haciendo estas cosas Con la mano izquierda Porque son cosas Que en mi mente Ya están O sea digamos Con lo que yo Ya sé que está En el dibujo Pues lo voy haciendo En el esquema Y puedo ir hablando Y no tengo problema Porque pues igual Si algo llega a suceder O si borro Algunas de las líneas Que tengo Pues igual Las puedo recordar O sea Es la seguridad Que uno tiene que ir adquiriendo A través de De que va trabajando Eso cada uno Lo va adquiriendo Si digamos Obviamente Va a tener Algunas cositas De pronto Que no Van a empatar Perfecto Pero igual Tampoco O sea O de pronto El dibujo Linealmente No se va a ver Igual que Lo que se está Viendo acá Porque pues igual Es una derivación De lo que estamos Haciendo Entonces pues igual Lo importante Es que Uno disfrute Lo que está haciendo Y se le olvida Un poco El mundo De lo que Sucede A nuestro alrededor Mientras vamos Haciendo dibujos Mientras vamos Como No se Como Pensando en ciertas cosas Que vamos viendo Que es lo que está En el dibujo Y Igual es muy bonito Que cuando uno termina Un dibujo Sentirse orgulloso De que uno lo ha dibujado Yo creo que es lo más importante Y No solo que lo ha dibujado Sino que es capaz De hacerlo Que Es algo muy sensacional Que es lo único Que permite Pues es el arte Lo único que permite Hacer eso El arte El dibujo La pintura La escultura Todo Cualquier clase De diseño Lo que nos permite Es eso Entonces Pues bueno O sea Digamos que otra cosa Aquí Pues igual Yo siempre Le voy Como digo Yo Hay veces Uno se va soltando Y va haciendo Como Va tratando Pero hay que Va tratando Como de ir dibujando Más Más Y después Uno ya quiere pasar A revisar el dibujo Pues Digamos Siempre uno Quiere Como ir haciendo Ya el volumen Ir haciendo Lo que es Todas las sombras Todo lo que se está Viendo acá Las luces Igual Uno siempre Quiere Como ir haciendo Eso Porque eso Está en su mente Y es difícil Que lo vaya Como 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 Que lo limite Entonces Como que Uno tiene que Detenerse Y tener Alguien que Atrás Lo detenga Para que Usted pueda Digamos En este dibujo Para que Lo que yo quiero Es Ya después Hacer la parte Que es del dibujo Del coloreo De los colores No se porque Se me pegó Esa palabra De México Pues De diseñar Con los colores O dibujar Pintar Colorear Pues Lo que Lo que se va a hacer Porque ya aquí Con este dibujo Que tenemos Aquí En esta Tablet Pues Ya Se puede ver Lo que necesitamos Y Esa clase De colores Y de tonos Que necesitamos Para la piel Que Esto es un modelado 3D Esto es un modelado 3D Muy seguramente Está hecho En Maya Yo creo En Maya Creo que De estar hecho En Maya Yo también Domino Esa parte De la parte De modelado 3D Pues En Maya No tanto Pero si En Blender Bastante Entonces pues Bueno Maya Si Maya Soy como novato No Como nivel Medio 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 No mentiras Igual Si Se hace Lo que Lo que Es la parte Lo básico Pero Ya en Blender Pues uno igual Puede ir trabajando Ciertas cosas Igual La gente que maneja Blender Pues hay gente Muy profesional Haciendo eso Y haciendo ese tipo De modelados Para Para videojuegos Y para películas Entonces pues Aquí uno Vamos Vamos corrigiendo Aquí con la mano Izquierda Igual No importa Con que mano Se haga Lo importante Es que Uno vaya Pues Va mirando Y va Como Corrigiendo Todo eso Bueno Igual Yo creo Que Lo que Se quiere Decir Para este Video Nada más Llega hasta Ahí Porque Pues O sea Ya se hace Como la parte Delineado Que es Lo que Más Se tiene Que Aprender De la parte Del Comic O del Dibujo Lineal Para Comic Que es La parte Delineado Delineado Si Del Delineado Pues Con D Que Se necesita Para Para Pues Para que Las formas Queden fijas Y no Se Y no Tengan Volumen Porque Las formas Tienen Que Quedar Como Líneas Si Tienen Que Quedar Como Línea Porque Después Se le Va Aplicar Alguna Tinta Y Si Uno Después Lo Trabaja Con Acuarelas O Como Tenga La Técnica O Si Lo Va A Dibujar Como En Este Caso Que Yo Quiero Hacer Para Dibujarlo Con Colores O Con Cualquier Otro Medio Que Bueno Si Es Papel Para Medios Que Son Grasos Y Que No Son Líquidos Si O Son Como De Arcilla Si Que Son Medios Grafito O Colores O Porque Si Le Aplicamos Un Olio O Le No Tan No Tan Que No Son Tan Medios Líquidos Y Esto Si Aplica Para Cualquier Clase De Dibujo Yo Creo Que Más Adelante Voy A Hacer Otros Dibujos De Más Apartes Como No De Pronto No Del Comic Sino Que Sigo Más Bien Haciendo Videos Como De La Parte De Yo No Se Si Llamarlos No Tutoriales No Son Como Video Comentarios O Videoblogs Yo No Se Como Se Llamar Eso En Los Que Uno Puede Haciendo Como Lo Que Estoy Haciendo Simplemente Va Comentando Hablando Proceso Va Documentando Y Eso Mismo Estoy Haciendo Con Mis Videos De Revit Que Son Los Que Estoy Documentando También Igual Y También Medida Del Tiempo Del Trabajo Porque Igual No Se Sabe Que Tanto Tengo Tiempo Para Eso Y Y Ya Entonces Vamos A ver Cómo Nos Continúa Yendo Porque Igual Yo También Estoy Aprendiendo Y Tengo Que Uy Ya Le Como Si La Cambio Y Utilizo Esta Mano Pues Igual Puedo Ir Borrando Igual Ustedes Saben Que Osea Igual El Mismo Papel Ya Iba Soltando Y Como Que Ya Se Va Viendo Más Clarito Si Se Volvió Se En Sucio Se Empuerco Todo Pero Pues Bueno Igual Son Cosas Que Que De La Limpieza Si Eso Digamos Osea Tampoco Aspiro Yo Hacer Pues Un Dibujante Que Digamos Como Algunos Que He Visto Que Pues Dibujan Y Les Queda Todo Perfecto Limpio Pues Igual No Yo No Soy De Esa Clase De Dibujante Porque Pues Si Como Uno Usa Las Manos Y En Este Caso Como Estoy También Dibujando Y Haciendo Ahí Al Tiempo Todo Pues No Pues Tiene Que Tener Como Tal Pues Tiene Que Tener Como Estar En Una Mesa No Puede Estar Uno Así Como Estoy Acá Yo Sentado Pues Libremente Haciéndolo Porque Pues Para Un Sketch Pues Si Funciona Pero Ya Si Uno Yo Siempre Pues Yo Lo Voy Haciendo Como Si Fue Un Trabajo Terminado Pero Pero No Osea Simplemente No Da Si Simplemente No Está Pues Está Enmugrando Por Que No Tengo El Después Ustedes Saben Que Uno Puede Hacer Otro Trace Un Trace Osea Un Calco Y Pues También Puede Repisar Otra Vez O Trabajarlos Con Tinta Lo Que Hace También La Gente Es Que Los Entinta Y Después Ya Borra Y Ya Queda Todo En Tinta Igual Estos Dibujos También Se Podrían Repasar Y Hacer El Trace Como Digo En Otro Papel Calcarlo En Una Mesa O En Una Mesa Cualquiera Que Tenga Luz Y Ya Y Se Traspasa Pero Igual Bueno Esos Son Otros Procesos Igual Bueno Ahí Está Lo La Idea Para Sacar Esos Colores Que Tiene Aquí Todo O O O O Dibujo De Colores Con Colores Entonces Voy A Ver Cómo Lo Puedo Haciendo Y Pues Igual También Van Y De Todas Maneras Hacer Todo Lo Que Quieran Decir Si Les Gusta O No Les Gusta Igual Le Importa Pues Lo Importante Es Que Compartir Compartir Lo Haciendo Y Para Mí A Documentar Lo Que Voy Haciendo Y Ya Eso Es Lo Que Se Quiere Hacer Con Estos Videos Y Listo Entonces Eso Es Lo